Vamos, dame unos minutos, ¿vale? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Si pudiera voltear la cámara, veían a mi perrito sentado viéndome, así como... ¿Qué esperas? Ya salimos, paseamos, jugamos, comimos. ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven, chiquitín! ¡Ven acá! No, no quiere venir. ¡Ah, ya vengo! ¡Ven acá! ¡Sube conmigo! ¡Ven! 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 No quiere subir. Vamos a continuar. Un texto breve, llamado Dos mentiras infantiles. Texto de el Dr. Sigmund Freud. Texto de 1913. La nota introductoria por James Strassi. Strassi. Reza lo siguiente. En su primera publicación en International Science Script for Artsly Psychoanalyst, Este artículo precedía a otros varios de distintos autores, todos los cuales tenían un título general. Es decir, se reunían bajo el mismo título. Voy a leerles la pena de... Voy a evitarles la pena de escucharme leer en alemán. El título general decía sobre la vida anímica infantil. Esta frase fue incorporada al título del trabajo en 1918 y en la versión inglesa de 1924. A partir de entonces, se la eliminó. Basta entonces, dice James Strassi. Y se dé la palabra a su maestro, el Dr. Sigmund Schlommel Freud. Dice Freud, es comprensible que los niños mientan, toda vez que así imitan las mentiras de los adultos. No es una cuestión solo de imitación, Dr. Freud. Pero, vamos a continuar. Pero algunas mentiras de niños bien criados tienen un significado particular y deben llamar a reflexión al educador en vez de enojarlo. Se producen bajo el influjo de unos motivos de amor hiperintensos y se vuelven fatales si provocan un malentendido entre el niño y la persona amada por él. Es decir, amada por el niño. Se vuelven fatales. Por supuesto, no habrá que tomarlos literal. Aunque no conozco yo un caso de fatalidad por mentira. Ciertamente, yo creo que el acento en este momento recae en cómo un cuidador, una cuidadora se desenvuelve, se apoya también anímicamente en la conducta de los niños. Salud. Ahora sí me agüita. Número uno. Una niña de siete años asiste al segundo grado de la escuela. Aquí en México sería como segundo de primaria, me parece. Ha pedido dinero a su padre para comprar unas pinturas con las cuales adornar huevos de pascua. El padre se lo ha negado argumentándole que no tiene. ¿A poco le pide dinero a fin de contribuir a la compra de una corona para la difunta princesa? ¿Ok? Cada uno de los escolares debe aportar cincuenta... ¿Eh? Fenig. No. Fenig. P-E-E. P-F-E. N-N-I-G. Fenig. Ok. Cincuenta algo. Cincuenta rupias. El padre le da diez marcos. Un asterisco, pero voy a continuar. Ella hace su aporte. Deja sobre el escritorio del padre nueve marcos y con los cincuenta Fenig restantes se compra unas pinturas que esconde en el armario en el armario de los juguetes. En la mesa familiar, el padre enojado pregunta ¿Qué ha hecho con los cincuenta Fenig faltantes? Si acaso no se compró pinturas con ellos. La niña niega. Pero su hermano, tres años mayor y con quien ella quería pintar juntos los huevos de Pascua la adelanta. Le encuentran las pinturas en el armario. ¡Ay, hermanito! El encolerizado padre entrega la malhechora a la madre para su castigo que resulta muy enérgico. Supongo unos buenos golpes. Azotes, me supongo yo. Poco más tarde, la madre misma se conmueve cuando nota lo desesperada que está la niña. La mima, después del castigo, la saca a pasear para consolarla, pero los afectos de esta vivencia son calificados por la propia paciente como, entre comillas, un punto de viraje de su niñez. Demostraron ser incancelables. Aquí no me queda claro si la paciente es la niña o la madre. Había sido hasta ese momento una niña silvestre, confiada, y de ahí en más se volvió timorata. Vamos a ver qué quiere decir timorata. A ver, estaba viendo... Ahí está. Timorata. Persona que tiene miedo ante situaciones nuevas. Segunda definición, que se escandaliza ante situaciones nuevas y da muestras de ello. Ok. En un principio me parecía como tímida, pero es más bien temerosa. La palabra timorata. Continúa el texto. En el curso de su noviazgo le entró una furia incomprensible para ella cuando la madre encargó por ella los muebles y el ajuar. No me acuerdo qué era ajuar. Permítanme. Ajuar. A-J-U-A-R. Conjunto de muebles, ropas y enseres de uso común en las casas. Conjunto de ropas muebles y joyas que lleva a una mujer a su nueva casa cuando se casa. Miren. Se le antoja que ese es su dinero y nadie tiene permitido comprar algo con él. Como joven esposa, recela de pedirle sumas a su marido para su necesidad personal. Es decir, no quiere pedirle dinero a su marido para cosas que ella necesita y de una manera superflua separa su, entre comillas, su dinero del dinero de él. Durante el tratamiento sucedió algunas veces que los envíos de dinero de su marido se retrasaran, de suerte que se quedaba sin recursos en la ciudad extraña. Habiéndomelo referido en cierta ocasión, quise comprometerla para el caso de repetirse esta situación a que tomara de mí prestada la pequeña suma que entre tanto le hiciera falta. Oh, mira. Así lo prometió, pero en su siguiente apuro de dinero no cumplió su promesa y prefirió empeñar sus alhajas, sus joyas. Declara serle imposible tomar dinero alguno de mí. La apropiación de los 50 Fénin en la infancia tuvo un significado que el padre no pudo vislumbrar. Poco antes de que empezara a ir a la escuela, ella había escenificado un singular dramita con dinero. Una vecina amiga de la familia la había enviado con una pequeña suma como acompañante del hijito de ella, más pequeño aún, para adquirir algo en una tienda. A ver otra vez. Una vecina amiga de la familia la había enviado con una pequeña suma. Ok. Le había dado esta suma y la envió entonces. para adquirir algo en una tienda en compañía del hijito de la amiga de la vecina. Por ser la mayor ella traía a casa el vuelto, el cambio, el dinero restante, ¿vale? Tras hacer la compra. Pero al toparse por la calle con la sirvienta de esa vecina arrojó el dinero sobre la calzada. para el análisis de esta acción inexplicable para ella misma se le ocurrió Judas quien arrojó los denarios que recibiera por traicionar al Señor, a Jesucristo. Declara ser seguro que ya antes de ir a la escuela estaba familiarizada con la historia de la pasión, es decir, la pasión de Cristo, la traición de Judas, la... ¿cómo decirlo? la venta, el hecho de que Judas informó al consejo del Sanedrín donde estaba Cristo para que lo mataran, es decir, lo apresaran y lo mataran posteriormente a cambio de 30 monedas. Continúa el texto. Antes de continuar, esto lo repito, declara seguro que ya antes de ir a la escuela estaba familiarizada con la historia de la pasión, es decir, esta niña que ya con Freud ya era una mujer adulta, ya casada, en su infancia hizo eso de arrojar el cambio, el dinero restante de la compra en cuanto ve pasar a la sirvienta y ella misma nos explica por qué hace eso. Y ella misma dice, para ese momento pienso yo en Judas y en ese momento yo ya sabía sobre toda la historia de Cristo, de la pasión, todo este contexto, ¿vale? Continúa ahora el texto. Pero, ¿hasta dónde tenía derecho a identificarse con Judas? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué Judas? ¿Por qué los 30 denarios? Continúa. A la edad de tres años y medio, nota número uno, en la edición de 1913 decía aquí tres años y tres meses, es indiferente, pero ya ven Strachey. Repito, a la edad de tres años y medio tenía una niñera a quien se apegó mucho. Esta muchacha entró en vínculos eróticos con un médico cuyo consultorio visitaba con la niña. Parece que por esa época ésta fue testigo de diversos procesos sexuales. No es seguro si vio que el médico diera dinero a la muchacha, pero es indudable de que ésta obsequiaba a la niña moneditas para asegurarse de su silencio, a cambio de las cuales se hacían compras de golosinas, sin duda, en el camino de regreso a la casa. ¡Oh, ya sé por dónde va! También es posible que el propio médico obsequiara en ocasiones dinero a la niña. A pesar de ello, ésta, por celos, delató a su niñera, exacto, ante la madre. Ahí está Judas. Es que... ¡Ah! Este es un excelente ejemplo. Tres años y medio, la niña es testigo de las relaciones tal vez no sexuales, no me refiero al coito, pero sí al menos caricias, contacto erótico entre su niñera y el amante de la niñera, el médico. A la edad de siete años ocurre esta niña de la cual acusa a su niñera, seguramente la corrieron a la niñera, pero a la edad de siete años ella, la niña, engaña al padre, le miente para obtener dinero de él y comprar lo que ella quería. Acto que, por supuesto, informa el padre a la madre, el hermano la delata, no estoy seguro si de forma directa, como para hacerle daño, pero sí el padre se entera, ¿no? Entonces, estoy tratando de organizar temporalmente, ahorita, justo para dar como un sentido a los hechos. Pero es que la descripción también es importante, cómo va salteando, cómo va de aquí para allá, de allá para acá, en cuestiones de tiempo. Incluso también destaco, ya entiendo que la paciente es una mujer adulta, pero está justamente narrando y cómo, fíjense, dentro de una relación analítica ya, el doctor Freud le ofrece dinero a su paciente. Es decir, mire, entiendo que su esposo no es que la descuide, no es que sea negligente, es una situación del sistema de correos. Yo le presto dinero y luego usted me paga. Qué curioso. Pero ciertamente también qué humano en comparación con la, cómo decir, la actuación de muchos analistas que he escuchado. En alguna ocasión escuché a un analista, que un analista no lo conozco, de hecho ya no me acuerdo ni de su nombre, lo mencionaron, su paciente salía de consulta, salía de su análisis, su analizante para encontrar que estaba lloviendo y pues la paciente quería aproximarse a su vehículo, a su coche. Entonces, por la necesidad regresa con su analista y le pide una sombrilla, un paraguas y el analista se le queda viendo y le dice el deseo no será satisfecho y por supuesto la manda a la lluvia. Por supuesto, ahorita estoy narrando un, una, cómo decirlo, un acto totalmente independiente de lo que está pasando en el análisis de esta persona, de esta paciente y por supuesto un análisis del que tuve conocimiento, no supe más qué pasó, supe de ese acto, de ese analista en particular, pero aquí lo que el doctor Freud nos muestra es que al menos él en su clínica con esta paciente le ofrece, cosa que la paciente también hizo algo con eso, gracias doctor, le prometo que voy a aceptar, pues no lo hizo, continúa el texto, miren, justamente, voy a repetir esto, a pesar de ello, la niña, por celos, delató a su niñera ante la madre, por celos, jugaba de manera tan llamativa con los centavos que traía a casa, que la madre no pudo menos que preguntarle ¿quién te ha dado ese dinero? La niñera fue despedida, esto era ya lo que se veía venir, en el momento justamente en el que la paciente y a una mujer adulta dice, tiré las monedas a Judas, ahí también hay un reclamo hacia el hermano Judas, pero el reclamo y fíjense cómo uno pensaría, lo estoy ahorita asociando desde el primer momento del texto, ahorita estamos ya más allá de la mitad, estamos en la página 325, pero el doctor Freud empieza con estas palabras, es comprensible que los niños mientan toda vez que así imitan las mentiras de los adultos, el doctor Freud digo, ciertamente nos aproxima a un fenómeno de imitación, nos aproxima a un fenómeno de identidad, nos aproxima a un fenómeno de apropiación, no de valores, sino de conducta, aquí esto lo digo así, no son valores, sino es conducta, para que no recaiga sobre los padres la responsabilidad de mentir y enseñar así a sus hijos, se entiende, se podría entender de esa manera, pero no estamos en un contexto moral al momento de aproximarnos a este texto, el fenómeno de la imitación es un fenómeno de apropiación de herramientas, es un fenómeno de apropiación y de amor al final, por eso les digo, no es una cuestión que busque condenar a los adultos por las mentiras que dicen los niños, después de todo, es inevitable que los niños amen y odien, pero amen, y quieran ser como aquellas personas que los cuidan, ahorita regresamos al texto donde nos habíamos quedado, después de haber despedido a la niñera o narrado esta traición que hizo la niña a sus tres años y algo, continúa el texto, tomar dinero de alguien había tenido entonces para ella tempranamente el significado de la entrega corporal, del vínculo de amor y tomar dinero del padre poseía el valor de una declaración de amor, ahí está, la fantasía de ser el padre su amado era tan seductora que el deseo infantil de poseer las pinturas para los huevos de pasca, pascua, finalmente, fácilmente se abrió paso con el auxilio de aquella contra la prohibición, es decir, no tengo dinero como que no tienes, ahí está, ya tengo tu dinero, pero, no como un acto de engaño, sino justamente como una apropiación de amor, podemos decir es que eso no se debe hacer, niña, no se le miente al padre, podemos incluso acusar a la niña del robo, de un robo, pero, estamos haciendo a un lado la perspectiva infantil de la relación, esto es, digamos, básico para comprender no sólo la formación y el sostenimiento del crimen, se los digo por mi propia tesis, allá la tengo, sexualidad infantil y crimen, y estamos siendo testigos de este acto, este acto en el cual una niña obtiene algo del padre, repito, el tomar dinero del padre poseía el valor para la niña de una declaración de amor, es decir, tomo lo que eres tú, tomo lo tuyo porque me perteneces, lo estoy ahorita yo acomodando con estas palabras, ajá, guau, esto, queridos, queridas, es justamente sexualidad infantil, no estamos hablando aquí de coito, no estamos aquí hablando de masturbación, no, no estamos aquí hablando de crímenes en contra de los niños, estamos hablando de cómo los niños se aproximan al mundo y reclaman para sí el afecto, las pertenencias, el mundo en general y cómo, por supuesto, los niños construyen su aproximación al mundo, cómo se apropian del mundo en general, a partir de el lazo que establecen con sus cuidadores, ajá, por eso lo catastrófico del, de, de la, la respuesta que obtuvo la niña del castigo, ajá, continúa el texto, la fantasía, esto lo voy a repetir, la fantasía de ser el padre, su amado, era tan seductora que el deseo infantil de poseer unas, las pinturas para los huevos de pascua, fácilmente se abrió paso con el auxilio de aquella, de la fantasía de ser el padre, su amado, contra la prohibición, pum, ahora bien, confesar la apropiación del dinero no podía, se veía forzada a negarla, porque el motivo de la acción, inconsciente para ella misma, era inconfesable, ahí está mamá, ella, impide que él sea mío, y a ella también la quiero, ¿por qué no decirlo? Entonces, ¿cómo que mi padre sea mío y sólo mío? Sería básicamente deshacerme de aquella mujer, no, no, no lo voy a permitir, no me lo voy a permitir, entonces, yo no robé nada, yo no tomé ese dinero, no, yo lo usé para lo que le dije a mi papá, pero yo sé que no es cierto. Entonces, continúa el texto, también me, se me abre, bueno, se me, se me hace muy evidente cómo los padres perciben el acto de la niña, de la paciente luego adulta del doctor Foray. Simplemente, eso no se hace, se condena y se castiga, pum, y luego, después del castigo, la madre ve cómo la niña está no sólo inconsolable, sino pasmada, digámoslo así, paralizada por el castigo. Dice que fue duro, pero no podemos saberlo cuánto. Independientemente, la niña no puede salir, digamos, avante, no puede superar eso y entonces ella misma se transforma, ella misma se hace distinta, digamos, como que se apaga. Continúa el texto, la reprimienda del padre era, por consiguiente, un rechazo de la ternura a él ofrecida, un desdén. Por eso, quebrantó su coraje. Dentro del tratamiento estalló un estado de desazón grave, cuya resolución condujo al recuerdo de lo que acabo de comunicar, cuando yo me vi obligado a copiar el desdén, rogándole que no me trajera más flores. Fíjense. Esto es lo que nos dice el doctor Freud, pero yo me pregunto cuántas flores le llevó esta paciente. y esto es justamente lo que se vive en análisis. Una corriente tierna, un trato tierno que eventualmente, o al mismo tiempo incluso, incluye una forma de relación primero del paciente con su propia historia. Y segundo, una introducción leve de eso que acompaña el amor. Ese susurro de muerte, puedo nombrarlo así. no me trajera más flores, pues cuántas fueron doctor Freud. Continúa el texto. Para el psicoanalista, apenas si hace falta destacar que esta pequeña vivencia de la niña se tiene uno de aquellos casos, a ver otra vez, apenas si hace falta destacar que en esta pequeña vivencia de la niña se tiene uno de aquellos casos frecuentísimos de continuación del previo erotismo anal, en la posterior vida sexual. También proviene de esta misma fuente de placer de pintar los huevos de colores. Aquí Strachino no lo refiere, pero les voy a dejar en la descripción carácter y erotismo anal, que es uno de los textos que ya revisamos del doctor Freud. permítame, aquí ya tengo dónde y cómo anotar. Oh, este trabajo es importante. esta es dos mentiras infantiles. Ahí acabó la primer mentira, por supuesto. Mentira número dos o capítulo número dos, no sé cómo llamarlo, simplemente viene dos romano y viene otro texto. Una señora que hoy está gravemente enferma a consecuencia de una frustración en su vida, había sido una muchacha particularmente buena, seria, amante de la verdad y capaz y se convirtió luego en una esposa tierna. nota número dos, en la edición de 1913 decía y alegre. Ok, gracias Strachy. Además de tierna, alegre. Sin embargo, antes de todo ello, en los primeros años de su vida, fue una niña caprichosa y descontenta, descontentan, descontentadiza, descontentadiza, caray, caprichosa y que nada le parecía. Vamos a aproximarnos a esto de descontentadiza, que no está contenta. Ok, y mientras variaba con bastante rapidez hacia una bondad y escrupulosidad excesivas, ocurrieron cosas, estando todavía en la escuela primaria, que en la época de su enfermedad la llevaron a hacerse graves reproches y que juzgó como unas pruebas de radical corrupción. Su recuerdo le decía que en ese tiempo a menudo se jactaba y mentía. Una vez caminó a la escuela una compañera se ufanó. ¿Qué es ufanar? Vaya español tan feo. Ufanar. Ufanarse. Mostrarse ufano u orgulloso de determinada manera. Se ufanó, presumió. Entre comillas, ayer a mediodía tuvimos hielo. Ella replicó, es decir, la señora, la paciente, en su infancia replicó. Bah, hielo, nosotros tenemos todos los días. ¿Ok? En realidad no entendió qué significaba tener hielo para el almuerzo. Solo conocía el hielo en grandes bloques que lo transportaban en carros. Pero supuso que tenía que ser algo muy digno y por eso no quiso quedarse atrás de su compañera. Otra vez tenía 10 años en la clase de dibujo le dieron la tarea de trazar un círculo a pulso. ¡Guau! Pero se sirvió para ello del compás. Le fue muy fácil. Produjo un círculo perfecto y triunfante mostró su logro a su vecina de banco. El maestro se acercaba oyó la jactancia es decir, oyó como presumía. Mira mi círculo perfecto. Descubrió las marcas del compás en el círculo y puso un entredicho a la niña pero ésta negó con obstinación. Ninguna prueba obtuvo su confesión y se refugió en desafiante mudez. El maestro trató el asunto con el padre y ambos movidos por la habitual bondad de la niña convinieron en que la falta no le trajera ulteriores consecuencias. Las dos mentiras de la niña estaban motivadas por el mismo complejo es decir, yo puedo y puedo más que tú. Siendo la mayor de cinco hermanitos la pequeña desarrolló desde temprano una dependencia de intensidad no común respecto de su padre en la cual después en sus años maduros estaba destinada a encallar su dicha en la vida. Ahora bien pronto hubo de descubrir que el padre amado no poseía toda la grandeza que ella estaba presta a atribuirle. Aquí sí me gustó el español viejito. Tenía que luchar con dificultades de dinero no era tan poderoso ni tan noble como ella había creído pero no pudo admitir esa deficiencia de su ideal es decir de su padre a la manera de la mujer ponía todo su orgullo en el amado en el hombre amado y entonces se le hizo un motivo hiper intenso apoyar al padre contra el mundo así era jactanciosa ante las colegialas para no tener que empequeñecer al padre ojo 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 hablando de amor cuando más tarde aprendió a traducir entre comillas hielo en el almuerzo como por glace la palabra la estoy pronunciando como si fuera inglés pero es glace glace y que quiere decir también postre helado se le facilitó el camino por el cual el reproche por esta reminiscencia pudo desembocar en una angustia ante la rotura y astilladura de los vasos que vaso al parecer era una palabra alemán ya lo vi vaso en alemán en aquellos tiempos vasos de cristal era la palabra glas miren glace lo leía como en inglés les había dicho entonces es alemana la palabra glase la estoy latinizando glase glas se entiende digamos la cercanía fonética aunque tengan diferentes significados aquí en cuanto a la palabra alemana glase que quiere decir vaso en español dice el traductor la pronunciación de la voz alemana glase es similar a la palabra francesa es francés miren glase o glas glas no sé en fin es que fíjense recordemos el doctor freud no solo era políglota sino que también vivía en una en una zona del mundo en la cual se tenían que hablar muchos idiomas esto es digamos una dificultad heredada del psicoanálisis freudiano pero vamos ahorita a continuar que estamos a un par de párrafos para terminar el texto el padre era un eximio dibujante y a menudo las demostraciones de su talento habían arrojado y admirado a los niños identificada con el padre dibujó ella en la escuela aquel círculo que solo pudo lograr por medios fraudulentos era como si quisiera vanagloriarse entre comillas mira lo que puede mi padre la conciencia de culpa que adhería a la inclinación hiperintensa por el padre halló su expresión en el fraude e intentado una confesión era imposible por las mismas razones que en el caso anterior habrían habría debido ser la confesión del amor incestuoso escondido antes de continuar aquí la palabra incestuoso es justamente aquello que les comentaba de la la apropiación no sería correcto aunque tampoco totalmente descabellado digo en tres ensayos vimos como justamente la representación la idea de los niños al respecto de la sexualidad adulta y también les voy a dejar no solo los tres ensayos les voy a dejar en la descripción y al final del video este otro texto que se llama sobre las teorías sexuales infantiles justamente la idea la experiencia aun cuando los niños hayan visto un acto con tal ese acto se lo explican de diferente manera a como lo vivimos los adultos al respecto por ejemplo de la de la frase amor incestuoso escondido es justamente ese empeño de apropiación que tienen y no hacia uno de los padres sino hacia los hacia los dos vamos ahorita a continuar para finalizar el texto porque conforme hemos avanzado en la lectura el doctor Freud se pone a veces muy conciso y justamente debemos recordar que para este momento el doctor Freud ya escribía para otros analistas ya escribía para sus discípulos otros médicos finaliza el texto con el siguiente párrafo no hay que tener en poco tales episodios de la vida infantil sería un serio error si de esas faltas se extrajera la prognosis es decir el pronóstico del desarrollo de un carácter inmoral pero sin duda ellas se entraman con los más intensos motivos del alma infantil y anuncian las predisposiciones a posteriores destinos o futuras neurosis al respecto de la palabra neurosis me han escuchado decirlo una y otra vez en tiempos de Freud era el problema de salud mental prioritario básicamente la neurosis abundaba y al mismo tiempo no se sabía que era no sólo el doctor Freud sino muchos otros antes que él contribuyeron a definir el cuadro clínico neurótico y aún así hablando específicamente de la histeria se carecía de métodos que no fueran tortura ciertamente para aproximarse a esa experiencia donde los pacientes dejaban a los médicos totalmente impotentes totalmente aún ocurre y esto para que ustedes lo puedan investigar pregunten a médicos conocidos sobre pacientes hombres y mujeres por supuesto en cuyos casos los medicamentos no tienen efecto no sólo hablando de pacientes en un contexto psiquiátrico sino en un contexto general pacientes médicos no psicológicos no no es que me río porque no todos los pacientes que acuden a cualquier forma de psicoterapia están diagnosticados son acogidos digamos por los manuales médicos existentes al día de hoy en la comunidad médica global del año 2022 pero este comentario posiblemente sea difícil de entender dado que se tiene comprendido que la la noción de un problema mental sería justamente acogido por psicología psiquiatría medicina y atendido dentro del círculo de la de las posibilidades de este mismo círculo de un círculo académico de un círculo científico entre comillas y lo cierto es que no lo cierto es que los pacientes que llegan buscando el apoyo de un médico no necesariamente serán tratados por ese médico y esto por la misma cultura del paciente a partir de su contacto con diversos elementos de su propia comunidad un paciente que llega con un médico a tratar un dolor por ejemplo el médico podría decir su cuerpo está bien es una situación mental es una situación seguramente por estrés y el paciente decide no ir ni con ni seguir el tratamiento de ese médico ni ir con un psicólogo ni con un psiquiatra sino por ejemplo aquí en México hablando con un coach con un médico brujo con un quiropráctico con esto aquello etcétera 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 con un especialista en constelaciones familiares etcétera se habla por supuesto de el derecho que tiene una persona sobre su propio cuerpo y sobre las decisiones que afecten directa o indirectamente su salud justamente está ejerciendo su derecho y esto es también algo que si bien no en todos los casos termina bien se tiene que considerar no todos los tratamientos médicos funcionan para todas las personas a pesar de que están diseñados justamente para eso las diferencias constitucionales no sólo anatómicas sino psicológicas justamente favorecen todo este abanico de posibilidades de interacción y de reacción positiva y negativa ante un tratamiento médico supuestamente comprobado vamos ahorita a finalizar el texto me he dado permisos de hablar me he restringido también en otros comentarios pero finalizamos en la página 327 el texto que sigue es la predisposición a la neurosis obsesiva para el próximo vídeo tiene un subtítulo contribución al problema de la elección de neurosis bien parece un texto interesante no recuerdo yo haberlo leído y es un texto un poco extenso el texto en su contenido son nueve páginas y además Strachi incluye tres páginas y media de introducción entonces yo le calculo al menos una hora y media para el próximo vídeo por el momento hemos acabado este cuídense mucho nos estamos viendo pronto ya vamos a pasear chiquitín otra vez bye